Acompañados por el alcalde criptanense Santiago Lázaro, miembros de la Corporación Municipal, familiares y colaboradores del colectivo, el INDEF inauguraba la nueva sala multidisciplinar de su sede ubicada en la Casa de las Asociaciones. Una reforma que ha sido posible gracias a las aportaciones de instituciones como Fundación La Caixa, Pladur o la Diputación Provincial de Ciudad Real, convirtiéndose la misma en el mejor ejemplo de la colaboración público-privada para el desarrollo de todo tipo de iniciativas. Una sala que, según explicaba el director general del INDEF, Jesús Ignacio Meco, ha surgido con el fin de apostar por la formación específica en enfermedades poco frecuentes, difundiendo así en el conocimiento de estas patologías y contribuyendo en la mejora de aquellos que las padecen y sus familiares. Una sala de formación multidisciplinar donde de alguna manera podamos hacer formación reglada, formación para el empleo, sobre todo encaminado a la discapacidad y que dé oportunidades a las personas con enfermedades poco frecuentes. Y trae conocimiento. Creemos que esta sala debe ser una sala donde venga el conocimiento. Nosotros mantenemos convenios con entidades como la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEVISA, con la cual estamos trabajando con entidades como ANDE, universidades como la Juan Carlos I, la Universidad Europea, donde tenemos convenios en activo y que creemos que podemos aprovechar para trasladar ese conocimiento a lo que es el mundo de las enfermedades raras o poco frecuentes. Eso es lo que hoy pretendemos hacer aquí. Inaugurar esto para que, en este caso, nuestra sede en Campo de Cristana sea una fuente de conocimiento en algo que tanto necesitamos como son avanzar en el conocimiento de las enfermedades raras. Unas palabras que suscribía el primer edil, quien felicitaba al INDEF por el gran empeño demostrado con esta remodelación que da nueva imagen y mayor versatilidad a las propias instalaciones. Una sede que, además, según Lázaro, ganará en proyección y, con ello, en el conocimiento de unas patologías que necesitan estudios específicos e investigación más pormenorizada para unas personas que deben contar con los mismos derechos. Mejorar unas instalaciones que tienen proyección, eso lo decimos siempre. En este caso, INDEF no tiene el objetivo evidente de quedarse en Cristana, sino que tiene, evidentemente, ya instalaciones también en Madrid, tiene extensión por todo el territorio nacional a través de la difusión que se hace a gran parte de su trabajo. Y esto se plantea, en definitiva, con esa idea de hacer proyección, de proyectar, en definitiva, conocimiento, estudio e investigación a lo que son las enfermedades poco frecuentes que requieren, desde luego, de un análisis especial y diferente a lo que son las enfermedades más frecuentes que también existen en nuestra vida. En este sentido, Lázaro ratificó el compromiso municipal por seguir colaborando con el INDEF y apoyar, a su vez, las subvenciones para entidades de carácter social que luchan por la igualdad de las personas en todos los terrenos. Vamos a firmar en pocas semanas, meses, esa renovación del convenio para que estas instalaciones se constate, en este caso, que van a ser para uso del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, para que tengan proyección durante muchos más años y la tranquilidad, la calma, de que tienen una sede estable en Campo de Cristana para que desde aquí proyecten todo lo que hacen hacia afuera. Y también, en este caso, insistir en esa convocatoria de ayudas a entidades sociales que estamos llevando a cabo en los últimos años en Campo de Cristana, que tenía el objetivo y se está consiguiendo de llegar a más entidades de las que se llegaba hasta el año 2019 y de las cuales, por ejemplo, INDEF ha sido beneficiaria en los últimos años con trabajos también en este caso de concienciación en los colegios o en diferentes entidades de Campo de Cristana para llegar e informar en definitiva, dar conciencia que son fundamentales de los más pequeños de la existencia de estas enfermedades. Por su parte, desde la Fundación La Caixa también se mostraban orgullosos de las sinergias de colaboración creadas entre todas las instituciones que han participado del proyecto, agradeciendo a los usuarios de la entidad bancaria sus aportaciones para seguir manteniendo acciones dirigidas al bien común de la sociedad. Simplemente agradecer a todos los clientes de CaixaBank que gracias a ellos podemos seguir colaborando y a INDEF por que llevamos varios años colaborando con ellos en distintos proyectos y que esperemos seguir para que las personas con enfermedades poco frecuentes podamos llegar a ellas que al final siempre al ser una minoría un porcentaje tan pequeño de personas que tienen estas enfermedades pues es muy difícil el acceso a otras convocatorias o ayudas o a servicios que gracias a entidades como INDEF pueden llegar. El acto de inauguración finalizaba con la entrega de diplomas a empresas y personas que trabajan y colaboran con el INDEF reconociéndoseles como colaboradores poco frecuentes.